Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Daniel Ortega quiere confrontación internacional que arrastraría hasta Costa Rica, cuyo objetivo es cumplir su sueño militar en la región y perpetuarse en el poder. Las indiferencias entre Daniel Ortega y Gustavo Petro siguen acentuándose cada vez más. Aunque todo parecía indicar que ambos presidentes tenían buenas relaciones antes del fallo de la Haya a favor de Colombia, pero esta confrontación, y dime es que te diré, tendría un trasfondo en cuestión de temas militares. Daniel Ortega desea el fortalecimiento técnico y militar y de sus servicios de inteligencia. Para eso busca crear condiciones de confrontación con Colombia y otras naciones de la región, dijo a Darío Medios el analista político Federico Tinoco. Según Tinoco, Ortega, al declararse prorruso en el conflicto actual, quiere construir una base de Rusia y Nicaragua. Y eso será un gran problema, pues le achaca a Colombia de tener seis bases militares de Estados Unidos y él necesita una base rusa con Corea. Incluso el analista político cree que Costa Rica tiene aliados militares con fuerzas aéreas muy superior a la de Nicaragua y es probable que la usen en caso de una invasión. Es decir, si Ortega se atreve a invadir Costa Rica en caso de un conflicto bélico mayor. Daniel Ortega lo que quiere es el fortalecimiento técnico-militar y de sus servicios de inteligencia. Y para eso busca crear condiciones de confrontación con Colombia, con Costa Rica o con el área. Como él se define prorruso en el conflicto actual, entonces él quiere crear un canal aquí para construir una base de Rusia. Y, lógicamente, eso va a ser un gran problema. Eso va a ser un gran problema porque él lo que está diciendo es que Colombia tiene seis bases militares de Estados Unidos. Y él necesita tener una base rusa y fortalecido con los coreanos. Lógicamente, va a crear un complejo militar desproporcionado con todo el área. Y recibe también maras del Salvador que vienen huyendo, como también el expresidente que lo tiene refugiado. Y todo dinero que capture y todo lo que tenga que ver con el tema de drogas pasa a su peculio. Como lo mismo la destrucción de la naturaleza para sacar el oro de Nicaragua. Policía ejecuta cacería de terror en Managua. Dos universitarias presas, jesuitas expulsados y allanamientos violentos tras confiscación de la UCA. En menos de 48 horas de que las instalaciones de la UCA fueran confiscadas, el régimen Ortega Murillo ha tomado represalias. Dos estudiantes universitarias presas este sábado. La confiscación y desalojo de la vivienda donde vivían los padres jesuitas y el allanamiento de la vivienda de una de las estudiantes arrestadas. Esta mañana, la policía allanó la casa de la hermana de Adela Espinosa III, egresada de la licenciatura en comunicación, quien fue capturada este sábado. La segunda estudiante secuestrada fue denunciada por los Consejos de Poder Ciudadano, conocidos como CPC, y estudiaba en la ilegalizada Universidad Juan Pablo II en Managua. Y Estados Unidos restringe la visa a 100 funcionarios del régimen sandinista tras confiscación de la UCA, medida que fue catalogada por la oposición como insuficiente. El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso restricción de visas a 100 funcionarios municipales de Nicaragua, señalados de restringir los derechos humanos de los nicaragüenses. Hizo acabar la democracia en el país, informó este sábado el secretario de Estado, Anthony Blinkley. La Agencia de Política Exterior del país norteamericano señala que los funcionarios de las alcaldías sancionadas participaron en los esfuerzos para reprimir a las organizaciones de la sociedad civil, cerrar espacios cívicos como el de la UCA y detener injustamente a personas valientes que apoyan una sociedad civil libre, incluido el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Y en el plano internacional, ciudadanos de Guatemala y Ecuador acudieron a las urnas este domingo en medio de un ambiente militarizado y violencia permanente. Bernardo Arevalo es el político progresista que ganó la presidencia de Guatemala con el 59% de los votos en la segunda vuelta, frente a su contrincante, la ex primera dama Sandra Torres. Considerado como progresista o de una izquierda moderada, el académico ha dicho que su principal lucha al tomar posesión será contra la corrupción. En paralelo, la correísta Luisa González y el joven empresario Daniel Novoa se disputarán la presidencia de Ecuador en una segunda vuelta el próximo 15 de octubre. Los comicios transcurrieron en medio del estado de excepción decretado por el gobierno tras el asesinato de Fernando Villavicencio, con los recintos electorales fuertemente resguardados por la policía y las Fuerzas Armadas para prevenir nuevos actos violentos dentro de una espiral atribuidas por las autoridades al crimen organizado y al narcotráfico. Hoy aceptamos con mucha humildad esta victoria que nos ha dado el pueblo de Guatemala. Las urnas se han expresado y oficialmente el Tribunal Supremo Electoral, con el 93.62% de las actas escrutadas, nos ha reconocido los resultados y lo que el pueblo grita es, basta ya de tanta corrupción. Agradecemos a cada uno de los ciudadanos que hoy hicieron un esfuerzo para salir de casa a emitir el voto, independientemente de la opción que hayan elegido. Participar es un acto de defensa de la democracia y en este momento histórico significó un acto de valentía por parte de cada persona que emitió su voto. Y es momento de hacer un enlace con nuestro colega Miguel Mendoza hasta Orlando, Florida, para que nos brinde un adelanto deportivo. Muchas gracias, Iris. En el programa de deportes de Darío Medio les estaremos hablando de la espectacular actuación de Jonathan Luaiziga con los Yankees, el honrón que le pegó Chojei Otani a Erasmo Ramírez, la polémica que hay en torno a Luis Rubiales, el presidente de la Federación de Fútbol de España, que besó en la boca a una jugadora de España cuando estaba siendo premiada como campeona del Mundial de Fútbol. Además, la última sobre Lionel Messi y las semifinales del Pomares, con Estelí dando el primer paso sobre el conjunto del Granada y esta noche el encuentro de los Dantos ante el San Fernando, definiendo o ya está por definirse a los dos finalistas del campeonato de béisbol de Nicaragua. Esto tendremos en el noticiero de deporte de Darío Medios. Adelante, Iris. Muchísimas gracias, Miguel. Y nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias porque Nicaragua sigue demostrando que sus hijos son grandes cuando se lo proponen y que brillan con luz propia en cualquier lugar del mundo. Es el caso del joven jinotegano que logró grabar su video musical en Guatemala. Veamos. No importa el lugar en que nazcas, pero si tú tienes talento, tu luz ha de brillar. Reza un refrán que se cumple en David Ruiz, conocido como el Ruiz Señor, quien viajó desde su comunidad hacia Guatemala en busca de apoyo de la empresa Guanagladis para que le ayudaran a grabar un video musical y de esa forma despegar con el pie derecho a su carrera musical. A Ruiz se le suman dos artistas más, entre ellos un dúo de jóvenes invidentes, apodados Los Clarineos, que también viajaron 900 kilómetros en busca de cumplir sus sueños de cantante. En otra nación, pues en Nicaragua, las autoridades están más enfocadas en la política y en confiscar universidades y no en dar una mano al talento de sus ciudadanos. Nicaragua, Nicaragua, eres la cuna que me vio nacer y la tierra que me vio crecer y aquí yo voy a envejecer. Y recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío-Nic. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío-Nic. Tal en Me Gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDario893.com. Estuvo con ustedes Cidis Castillo y nos vemos en una nueva edición.